Gracias por tus palabras de ánimo y aliento, con las cuales me recuerdas lo importante que soy para mi familia y amigos. Con estas palabras y deseos sé que mi recuperación será mucho más rápida y así podré reunirme pronto con ellos. Bueno efectivamente como dice el mensaje, estoy muy agradecido porque Dios ante todo que ha logrado pues al final de tantos meses de sufrimiento con mi enfermedad, me han dado ya una respuesta y un diagnóstico que era lo que esperaba, gracias al esfuerzo de toda la gente que trabaja aquí y que gracias a ellos he podido tener un diagnóstico nuevamente y a las esperanzas que no pierdo para poder recuperar mi salud. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por tus buenos deseos, sé que muy pronto saldremos adelante. Vamos adelante. Gracias. 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 Gracias.